Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Joey Orion, y hoy os voy a enseñar todo lo que sale en la nueva actualización de Terraria, la 1.4.3 Sobre Dawnstar, el crossover que hicieron, que bueno, yo saqué un directo enseñando un poquito lo que sale, ¿vale? Pero aquí os voy a enseñar todo, todo, porque me faltaron detalles por mostrar, ya que en un directo y empezando en el mapa de Dawnstar, pues no podía Lo primero de todo, aquí en pantalla os dejo la semilla esta nueva, que bueno, lo dije en el directo, pero se llama The Constant, ¿vale? Aquí os lo dejo en grande y ahora os lo enseñaré Lo primero antes de nada, antes de meternos en la semilla, es que el icono del árbol de Terraria cambia a un pino Es el típico árbol que sale en el juego de Dawnstar, ¿vale? Yo me lo he pillado hace poquito el Dawnstar y lo estoy ahí investigándolo a fondo, ya sacaré algún gameplay sobre el juego Pero la verdad es que está muy bien Y bueno, pues cambia la temática del icono del árbol de Terraria, pues pasa a uno de pino Y como veis, la temática pues cambia totalmente, no tiene nada que ver el juego base con esto, con esta semilla De que bueno, el ambiente pues se vuelve totalmente como en el Dawnstar, ¿no? Que es como, usa un filtro así como anaranjado tirando para oscuro Y bueno, chillan, los personajes cuando reciben daño chillan Ha sido un sonido muy similar al de Dawnstar, que bueno, yo en directo no sé qué pasó, que no había sonido No se escuchaba mi voz, pero el juego no se escuchaba Y bueno, se escuchaba pues como un chillido así y tal, muy similar pues al del juego de Dawnstar, ¿no? Otra cosa que le han añadido a la semilla esta nueva, es que los cactus quitan vida No poca, ¿eh? O sea, mirad Un par de choques así y tal, bueno, cuatro o tres, me quita ya un corazón O sea, vas pasando por el desierto así a lo tonto y te va matando, ¿eh? O sea, cuidado También hay otra cosa que tiene esta semilla, que lo veo muy chulo para hacer, por ejemplo, algún speedrun, ¿vale? O simplemente si quieres jugar a un mapa, ¿no? Que sea mucho más difícil de lo normal, por ejemplo, For the Warfare, ¿no? Que es el mapa más jodido, más complicado del juego, de Terraria Pues el mapa este de Dawnstar, la semilla Pues la verdad es que tampoco es tan fácil, porque cuando se hace de noche, que se va a hacer ya de noche Si estamos en la oscuridad, las sombras, o sea, hay como un ser ahí en la sombra y tal Y nos mata, o sea, literalmente, como no tengamos luz, estamos muy muy jodidos Lo voy a enseñar ahora Y bueno, antes de pasar a la noche, tenemos aquí el medidor de hambriento O sea, del hambre Que bueno, de primeras es algo hambriento, cinco minutos de algo hambriento Después pasa a otros cinco minutos de muy hambriento Como que ya el personaje se muere de hambre Y ya cuando pasa esos cinco minutos, literalmente, te muere O sea, esto le añade un factor muy muy jodido, o sea, de dificultad Pues si os queréis pasar esta semilla, yo que sé, llegar a San Moon Lord y tal Es un reto, o sea, yo diría que si os mola la dificultad y tal Jugar a esta semilla Y yo que sé, os podéis probar a pasaros el juego en esta nueva semilla, en esta nueva sed y tal Y estaría muy bien, ¿eh? Porque tenéis que controlar el hambre, tenéis que controlar la oscuridad, los chocaros con cactus y tal O sea, está muy muy guay, ¿eh? Ya os digo yo que merece mucho la pena probarlo por lo menos porque es como algo muy nuevo, ¿sabes? No es lo habitual de jugar al Terraria Aquí como podéis ver, ya me ha salido el mensaje de que me acecha algo Y como habéis podido ver, me ha desintegrado al instante Algo en la oscuridad ha matado a Willow La ha evaporado, pobrecita Como jefes tenemos al Dirk Klopp Que bueno, es el único jefe que hay de Donestar aquí en Terraria Pero el combate está muy interesante Ahí os dejo arriba lo que hace falta para invocarlo Y, eh, mientras que no estemos lejos del enemigo No se vuelve invencible O sea, si estamos a más de 30 cuadros, creo que son 30 bloques, se vuelve invencible Bueno, al matarlo Ahí os dejo la serie de objetos Y el índice de porcentaje que... Por el cual lo suele dropear Es un combate que está muy interesante La verdad, sale de forma natural En el hard mod En las zonas de nieve O sea, de hielo y tal O si no, lo puedes invocar tal cual con el objeto Y bien, aquí tenemos el personaje de Willow Que la verdad es que es clavado Y bueno, si os preguntáis como podemos conseguir la ropa de ella Y la de Wilson también Que ahora os enseñaré a Wilson Lo que tenéis que hacer es hablar con la estilista Decirle lo de estilo de peinado Que queréis cambiarlo Y aquí tenéis los distintos peinados Aquí tenéis el de Wilson ¿Vale? El de Willow Y aquí el de Wendy Para que veáis la skin de Wilson Pues bueno, os dejo aquí la muestra De cómo se ve Que la verdad es que está bastante chulo O sea, mola mucho la idea de que te crees a Wilson A Willow o a Wendy Y juegues al mundo a la semilla esta de Don't Star Ya que le da como un toque así Muy, muy chulo ¿No? Como que estás jugando a Don't Star Nada más que al Terraria La estilista también Nos puede vender la barba esta De caballero Y bueno, la barba esta Yo creo que es de un personaje de Don't Star ¿Vale? Que es un leñador O también creo que puede ser la barba Porque en el Don't Star Conforme van pasando los días Al personaje Bueno, a todos los personajes A no ser que sea mujer Pues le crece la barba Entonces te tienes que recortar la barba en el juego O tal Para la ropa lo que tenemos que hacer Es pillar 40 de seda Y así podemos hacer la falda En el telar por supuesto Y también la sudadera de pernal Para Wilson puede ser lo mismo 20 de seda Y 20 de seda por aquí Para los pantalones También tenemos una nueva mascota Que nos sigue Que el invocador se llama Monstruo Carnoso Que recuerda mucho Pues a los típicos objetos estos de carne De al matar a las arañas y tal Del Don't Star O sea, es exactamente lo mismo Y al utilizarlo Podemos invocar a un cerdito Justo como los del Don't Star ¿No? Que bueno, nos va siguiendo Incluso si nos ponemos a volar Pues él saca un paraguas Y empieza a seguir La verdad es que es muy gracioso Eso sí, muy gracioso el cerdo Pero para sacar este objeto Tiene un índice de probabilidad De un 1% De los enemigos de la corrupción Así que mucha suerte Para sacarlo Ahora sí Como invocación Tenemos a Bigai La hermana de Wendy La hermana fallecida Que la flor Que la flor Que es el objeto Para poder invocarla La podemos encontrar En el bioma de cementerio Cuanta más la pidas Sian Mayor porcentaje De aparición Del propio objeto En esta nueva actualización También han incluido Nuevas recetas Por ejemplo Con los trozos podridos Podremos hacer Un monstruo de lasaña Que bueno Esto es una receta De Don Star ¿Vale? Es como una lasaña Pues hecha con carne De al matar Los monstruos Tal Y la verdad es que Está muy curioso También con las ranas Podemos hacer Este bocadillo De bocata vegetal De rana Y se ve bastante intenso Al igual que el cerdito Tenemos al Gloomer Este personajillo Tan simpático De Don Star Que para sacarlo Es más o menos Igual que el cerdo Tiene solo un 1% De probabilidad De sacarlo De estos bichos azules Saltarines Cuyo nombre Ahora mismo no me acuerdo Y es bastante tedioso Porque ya te digo Un 1% Estando en la selva Y solo de día Porque solo de día Aparecen estos bichos Os podéis tirar Unas cuantas horas O si tenéis suerte Igual lo sacáis En un ratito Así que Buena suerte Ahora toca hablar De la princesa de Terraria Ya que por 25 monedas De oro Podemos comprarle El botón de Bernie El cual invocamos Un osito de peluche Un tanto tétrico Que es el osito de peluche De Willow Eso no tendrá La finalidad De seguirnos Al igual que el bloomer Y el cerdito Ahora si tenemos Prácticamente Todas las flores Del juego Podemos hacernos Una guinarda El cual No hace falta Mesa de crafteo Lo puedes craftear Manualmente Y bueno Le añades Otra temática Más De Don't Star Para finalizar Para finalizar el video Tenemos un último crafteo El cual usando Topacio Barra de Crimson O barra de Demonita Podemos hacer La magia y luminiscencia Un objeto El cual yo creo Está muy chetado Ya que lo podemos adquirir Antes del hard mod Nos da 20% De movimiento Además de duplicar La aceleración La desaceleración También puedes combinarlo Con las botas de Hermes Así acumulando Un boost De velocidad Tremendo Más aparte Que puede ser útil Bajo tierra Ya que emite luz Así que Yo creo que es un objeto Que está bastante OP Sobre todo Para la primera mitad Del juego Y con esto Pues ya finalizamos El video Si te ha servido Te ha gustado Porque te ha picado La curiosidad Déjame un like Y bueno Si quieres Dime algo por la caja De comentarios Y si no estás suscrito Suscríbete Para así tener más videos Los miércoles Y los sábados Para videos de Terraria Espero que tengan muy buen día Y nos vemos Para los siguientes videos Chao